Ya están los buenos temas, tenemos buenos invitados, con dos muy buenas personas, dos chicas más los invitados, ya podemos platicar, bueno, pues platiquemos con Maribel García y Edna Rodríguez. Buenas tardes, chicos y chicas, aquí nuevamente en Platiquemos en la Radiola 26.com, esta es su amiga y futura consejera Maribel García y... Chicas y chicos, me acordé de chicas y chicos del Club de Toby, el Club de Toby, no sé si ustedes alguna vez han escuchado del Club de Toby, cuando ella era muy chiquita, salía una revista que se llamaba La Pequeña Lulú, y el Club de Toby era solamente niños, nada de niñas, así es que, pero siempre decían, chicas y chicos del Club de Toby. Hola, soy Edna Rodríguez, bienvenidos a este su programa, Platiquemos. Maribel, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, porque no me has dicho. Bueno, Edna, déjame decirte que hay tantos temas, aquí una hora no nos da, estuviéramos nosotros aquí, olvídate, tres días hablando con unas invitadas hermosas, preciosas que tenemos en esta tarde, podemos hablar, ellas tienen unos testimonios espectaculares, Dali y Luz, la vez que yo la conocí que fue en la casa de la residencia de Jackie Camacho, entonces ellas fueron, o sea, impactaron nuestras vidas porque también son escritoras, y que conste, yo comencé mi libro, a escribir mi libro, perdón, y yo creo que voy a incluirlas, no creo, no, lo pensé bien fuerte, a las tres, claro, es diferente, es algo muy diferente que después vamos a platicar, pero podemos pasar y hablar el tema, el tópico de que sus desiertos, su oasis, tú tuviste un desierto alguna vez en tu vida, yo lo tuve también, pero estamos viviendo en un oasis, y de eso queremos hablar, de nuestros desiertos y oasis, o sea, hay derrotas, pero son más los triunfos y las victorias que las derrotas. Sí, cuando hablamos de mujer, de cualquier mujer, sabemos que detrás de cada mujer vamos a encontrar una historia extraordinaria. No un hombre. Bueno, no siempre un hombre. Bueno, a veces varios, pero en el aspecto, a veces varios, depende, digo, bueno, digo, en mi caso que soy soltera, no, no, pero, digo, detrás de la historia de una mujer, vas a encontrar de todos, lágrimas y risas, ¿no? Desamor y amor, triunfos, a veces situaciones desiertos, como tú bien comentas, es parte de eso. Y lo increíble, y a mí lo que siempre me impacta de ser mujer, es que sacas fuerza de donde tú no sabes. Si es para levantar a los hijos, si es para la pareja, si es para el negocio, si es para el trabajo, si es, no importa la situación en la que tú estás, siempre encuentras, en alguna parte, no sé, en el universo, en tu interior, en los amigos, la gente que te ama, una fuerza para continuar. Increíble. Y mira, yo creo que, bueno, si pudiéramos decir, ¿qué es lo más difícil? El desamor, por ejemplo, estás tan enamorada, y de repente te das cuenta de alguna traición, y eso, ¿cómo pega tu autoestima? ¿Cómo te hace caer? O la falta de dinero, ¿no? Exacto. ¡Jole! Eso también dices, ¿y ahora qué les doy de comer a mis hijos? ¿no? Que es lo primero que te levantan son los hijos. Y lo que hace una madre por sus hijos, es increíble. Es experiencia, yo me acuerdo, mi hijo mayor, Moses, él tiene 41 años. Cuando él tenía dos añitos, yo estaba embarazada de mi niña de 38, ahora que tú dices, ahora ella tiene 38 años, 39. Y estábamos pasando por una situación precaria, completamente triste. Pero hay algo que sí funcionó para mí, yo sé que ha funcionado para ti. Ese día, mi niñito de dos años no tenía que comer. Uno, pues, que pase hambre, pero que nuestros hijos pasen hambre, no. Uno no pide una madre para uno, pero pide para sus pollitos, sus polluelos. Uno se vuelve ya del gatito a una leona, una fiera, por cubrir y atender a sus niños. Y yo estaba en el sofá, eso fue en Rochester, New York, y yo estaba sentada en el sofá. Y yo comencé a orar. Yo comencé, yo me tegué de rodillas y yo dije, Padre, tu palabra dice que no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y ahora, no me quiero poner sentimental, mi hijo y la que llevo en mi vientre no tienen que comer. Yo te pido que ahora tú hagas el milagro. Tú estás acostumbrado a hacer milagro, pero yo necesito ahora ver ese milagro. Cuando yo me levanté del sofá y me senté, el timbre en la puerta. Edna, no pasaron cinco minutos. Pero, te estoy hablando en el 1977, para aquella, para ese tiempo poco dinero era mucho. Poco ahora en aquel tiempo era mucho. Y era una carta certificada, un cheque certificado de mi suegro por 100 dólares. Yo dije, lo único que hice fue darle gracias a Dios. Entonces, esas son las cosas que te aumentan la fe, te ayudan a seguir hacia adelante. Y yo sé que tú, así, como ese pequeño desierto que yo pasé, de tantos que hemos pasado, al igual que tú has pasado desierto, Edna. Y tú has visto las manos del único que puede ayudarnos, de Dios. Y nuestra fe y optimismo, ¿verdad? Y esa energía que uno agarra de donde no tiene. Una vez estábamos mirando una noticia donde una madre levantó un carro porque su niño de dos añitos o tres añitos estaba debajo. Es increíble la fortaleza que Dios nos ha dado a las madres. Que los hombres no pueden pasar por eso. Empezando por la menstruación, el periodo, el pie mes. La pujada. La pujada, los ocho meses, el embarazo, la mala barriga, del vómito, de la mañana. Estamos cocinando, abrimos la nevera con un pie, amamantamos nuestro... O sea, somos multitásticas. Así es, así es. Algo que, en ese punto que acabas de tocar, creo que es muy interesante. Yo siempre he creído que Dios nos formó porque somos sus mejores aliadas. Como que Dios pensó, yo necesito representantes del cielo allá abajo. Esos hombres necesitan una... Que les echen no la mano, el cuerpo entero. El cuerpo entero. Necesitan ayuda. Y creo que las mujeres somos las mejores aliadas de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que por eso es que se enfocó tanto en hacernos tan talentosas. Entonces, sí, efectivamente, no tenemos la fuerza física del hombre, pero nuestra fortaleza se encuentra aquí adentro. Es cierto, Edna. Fíjate, una vez yo estaba dando una conferencia. Eran como casi 900 mujeres en Guatemala. Y yo estaba hablando y dando una conferencia donde el tema era la mujer, el arma secreta de Dios. Y es así. Sí. Es así lo que el hombre no puede hacer. Nosotros decir, un dolorcito de cabeza se está muriendo. Nosotras con el dolor de cabeza no tenemos... Aquí nada más hay un hombre en esta hora. Pobrecito Monchi. Monchi. Es el representante del sexo masculino. El sexo masculino. Y ahora decimos nosotros, ¿somos nosotras el sexo débil o quién? No, Ramón, te amamos. Tú lo sabes que te amamos. No, Ramón, te amamos a todos. No, Ramón, te amamos a tu nobleza. Pero oye, ¿qué te parece si platicamos también de esto con nuestras invitadas el día de hoy? ¿Qué te parece? Sí, las presentamos. Bueno, pues es un gusto y un placer tener el día de hoy a estas invitadas preciosas. Son empresarias, emprendedoras, latinas, bien puertorriqueñas, oye, boricuas, pero además madres han sido esposas, han sido compañeras, socias, en fin. Todos estos papeles que una mujer representa están muy dignamente representados el día de hoy. Y queremos darle la bienvenida a Luz Marie y a Dolly. ¿Cómo estás? Yo siempre quiero decirle Dolly Parton. ¡Dolly! Dolly Parton. Dolly Parton. Dolly Madison. Soy dulce. ¡Bienvenida, muchachas! ¿Cómo están? Gracias, gracias. De maravilla, de maravilla estamos aquí. Gracias a ustedes. Qué bonito compartir. Ay, yo me siento tan bien. Yo me siento guau. Pues bienvenidas a Platiquemos. Gracias. Y la verdad, el día de hoy están ustedes aquí porque Maribel y yo tuvimos la dicha como viene. Ella dijo al principio de conocer su historia. Al conocer su historia, nosotros podemos tomar ejemplo de fortaleza en la situación en la que ustedes han vivido. Han vivido esa parte del desamor, han vivido esa parte de echar a andar un negocio. Ustedes saben que no fue, cuando ustedes empezaron su negocio, no fue que gran opening y filas y filas. ¿Verdad? O sea, todo tiene un proceso. Y de ese proceso quisiéramos que este mensaje llegara a esa gente que nos está escuchando. Que tengan ánimo, que no se dejen caer, porque no importa la situación en la que estén, se puede salir. Claro. ¿Verdad? Sí, lo sé, lo sé. Entonces, a ver quién. Que nos cuente. Que nos cuente. ¿Qué quiere que nos cuente? Cuéntanos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué desierto has pasado tú por tu vida? Si quieres hablar de eso. Tus triunfos, tus metas, tus logros. Tantos, ¿verdad? Tantos que son que no se sabe a dónde empezar. Y tus futuros sueños. Esos futuros sueños. Eso es lo más bonito que siento ahora, porque criada con nueve varones y la única hembra con una madre soltera, es difícil. ¿Cuántos varones? Tengo cinco hermanos mayores y cuatro menores. O sea, que tú eras la única mujercita. Sí. ¡Oh, guau! A los siete años, cocinando para ayudar a mami, ella trabajando dos trabajos para poder pagar todos los biles y hacer los quehaceres. Se convierte uno en una madre chiquitita, pero una madre ya criando a los hijitos. Y de apartamento en apartamento, porque había unos tantos, que mami le decía a los que rentaban los apartamentos, que eran tres o cuatro varones y una nina. Entonces veían uno alto, uno flaco, uno gordo, uno trigueño, uno blanco. Y decían, aquí hay más de cuatro y una nina. Y cuando averiguaban que éramos muchos, pues nos echaban del apartamento a otro apartamento. Imagínense, diez hijos y mi madre, y tiene dos cuartos de dormitorio, entonces la sala, el comedor, había unas cuantas camas, y se hacía lo que se hacía, lo que se tenía que hacer para convivir. ¿Y tu mami vive todavía? No, que en paz descanse. Hace siete años falleció, de 64 añitos, sí. Joven. Empezó tan joven y vivió una vida bien difícil, bien dura, pero siempre con mucho amor. Y eso me enseñó y me inculcó que en la vida todo se puede, cuando uno tiene fe en Dios y en el universo, que todo se puede. Y nunca, nunca puedo decir que me fui a dormir con hambre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la pasión y el sacrificio, y se puede, sí, porque nunca, nunca. Y así uno trata de inculcar eso en los hijos de uno, y dejarles saber que cosas difíciles pasan en la vida. Pero cuando uno tiene fe y amor y sabiduría, y con, como se dice, pasan en el futuro, saber que en el futuro todo se va a solucionar, se soluciona. Oye Mari, cuéntame si logras recordar, mientras esta niña está creciendo, está viendo a todos esos, esa familia, ¿no? Y esa responsabilidad, esta niña, esta joven, ¿qué pensaba? ¿Qué era lo que pensabas? Decías, yo esto no lo quiero vivir, quiero una vida distinta, o, uy, qué padre, quiero tener más de 20 hijos, o, ¿qué era lo que cruzaba por tu mente? Qué pregunta tan... Rezante, ¿no? Bien, bien, típica. Esa pregunta, ¿sabes qué? Desde que me recuerdo, nunca desee otra vida diferente. Nunca pregunté por qué yo. Nomás sabía que todo iba a salir bien. Que nunca me iba a acostar con hambre, y que mi madre siempre iba a estar ahí para ayudarme, para enseñarme, y que Dios nos iba a hacer el futuro y la vida perfecto como tenía que ser. Y cuando teníamos que recoger y mudarnos a un apartamento, a otro, nunca me recuerdo, otra vez hacer esto. No, ok, mami nos enseñó, ok, nos tenemos que ir, empaquen y vámonos, siempre con fe de que todo se va a solucionar. O sea, que ella fue una madre bien optimista, positiva, alegre, música, nos cortaban la luz, tenemos velas, y nos cortaban el gas, y nos cortaban el gas, no teníamos para calentar, compraba estufitas eléctricas, y podíamos calentar agua para los baños. Ok, el próximo, ok, el próximo, una cosa bonita que nunca, te prometo que nunca pensé yo, oh, qué vida, nunca. No. No. Y cuando llega la oportunidad de salir de tu hogar, hacer una vida distinta, si es que existía en esos momentos para ti, ¿cómo fue que tomaste esa decisión? Sabes que como nos criamos en Humboldt Park, y hay tantas gangas y tantas drogas y tantas cosas feas, siendo la única hembra, lo que sí pensé y me recuerdo es que, le pido a Diosito, que aunque sea pase los 18 años. Yo pensaba que no iba a pasar de 18, eso sí me recuerdo, porque había tantas gangas, tantas mujeres metidas en cosas feas, que no me querían, porque yo no pertenecía a eso. Yo era de educación, y ayudando a criar a los hijos, de mi mamá, y siempre pensaba en que quería tener más de 18 años, eso me daba una pena. O sea, que sentías, llegaste a sentir que quizás en algún momento tu vida hubiese podido correr peligro. Seguro. Cada día que yo salía de mi hogar, yo sentía eso. Y entonces, perdón, había gangas afuera de la casa y drogas que podía yo comprar por la ventana. Te las ofrecían. Seguro que sí. Nunca, nunca. Nunca. Pero es el trasfondo de tu madre. O sea, fue lo que te animó, es su actitud, ¿verdad? Tan positiva, Edna, como ella en los momentos oscuros, ella los convertía en luz por su positivismo. Sí. En los momentos tan negativos, quizás por dentro ella destrozada, pero con una sonrisa a flor de labios. Siempre. Y la admiro. No la conocí, pero la admiro, porque hoy por hoy lo que eres tú, eres el reflejo de tu mami, porque desde que te conocí, siempre he visto una hermosa sonrisa en tu carita. Gracias, gracias. Y que ha sido un gran apoyo también para Dolly, que ya al ratito vamos a estar hablando con esta mujer también excepcional como tú. Gracias. Oye, Luz Mari, y bueno, en este seguir viviendo, estamos dándonos cuenta que la importancia, el papel de una madre, que no se deprime ante las situaciones, por lo menos, seguramente tu madre a solas, conociendo que somos mujeres, quizás en su recámara, en el baño, alguna vez tuvo que llorar por sus hijos, por las luchas, por los... Pero no permitió que ustedes lo vieran. Ella estaba muy interesada en que ustedes vivieran en seguridad, que ustedes salieran adelante, y ese optimismo te lo pasa. Entonces, inclusive te marca a ti con un nombre, ¿no? Luz. Luz, me imagino que fuiste esa luz en su vida, en la vida de tus hermanos, eres la luz en aquellos que te conocemos. Pero Luz es una joven que independientemente de lo que está viviendo, de los peligros que está surcando ya tan joven, tienes deseos, tienes anhelos, ¿cuáles eran esos sueños de esa joven? ¿Qué pensabas? O sea, ya nos dijiste a los 18 años, si llego, pues ya la hice. Pero llegaste a los 18 y me imagino que dejó de ser un problema el que llegue a los 18. ¿Qué hubo después? ¿Querías casarte solamente y ser amada, esposa? Nunca pensé en eso. Tantas jovencitas que dicen, pensando y soñando y anhelando en su boda. Nunca pensé yo en casarme, no sé por qué. Estaba tan enfocada en ayudar a mami a criar a los hijos. Pienso que por eso nunca tomé el tiempo para pensar en mi futuro, pero sí siempre anhelaba ir al colegio. Eso era algo que yo siempre, mami, yo quiero ir al colegio. Sí fui a la secundaria, a la Lame Tag, pasé con alto grado y me aceptaron. Esos fueron los cuatro años más bellos de mi vida, porque me sentí tan libre que podía hacer yo aprender, conocer a personas, porque mami me crió así tan bonita, pero bien protegida. No podía salir. No tenía interés yo en salir, pero bien estricta. Quería que su única hija fuera casadita perfecta. Es increíble. Fíjate, y haciendo, y estoy añadiendo a lo que dijo Edna, yo me imagino que después de que cuatro varones viniste tú o cinco. Cinco varones primero, nacido en Puerto Rico. Nacidos en Puerto Rico, esos cinco varones. Y nací yo en Nueva York. Y yo, haciendo eco de las palabras de Edna, yo me imagino que ella, después de cinco varones, cuando ella tomó en sus brazos ese retoño, ella dijo, ok, entre tanta oscuridad que yo he pasado y tanto desasiego, esto es una luz a mi vida. Y por eso ella te nombró. Te nombró luz porque viniste a ser como un hálito de luz, un hálito de aliento, un bálsamo de paz para la vida de ella, y fuiste como un respiro. Fuiste un oasis en medio de su desierto, que eso es lo que vale. ¿Alguna vez una pregunta la viste o la tomaste por sorpresa, o quizás la encontraste llorando? Que a veces nos escondemos porque yo lo he pasado. Nos encerramos, no queremos que nuestros hijos nos vean llorar. ¿Por qué? Porque no queremos, no somos egoístas. Hay muchas madres que no somos egoístas, y no queremos que nuestros hijos se preocupen por qué mami o mamá está llorando. ¿Alguna vez la tomaste llorando sus ojitos y tú dijiste? Nunca. Nunca la viste llorar. 39 años que yo estuve con ella y nunca la vi llorar, siempre sonriendo, siempre bien estricta, siempre me miraba. Y yo la miraba y le decía, ¿por qué me mira? Y dice, no, no más, ¿por qué? Y cuando ya al final de sus años, entonces ya me dejó saber, porque eres la luz de mi vida. Oh, wow. Igual que dijiste lo que dijiste, eso fue lo que me dijo ella. Te miraba todos esos años, Lucy, porque yo le pedí a Dios una hija como tú, y me la dio. Y primero fueron cinco varones, y yo quería hembras, hembras, hembras. Y me dio una, y después quería más, y me dio cuatro varones más, pero tú eres la luz de mi vida. Y cuando ella me decía eso, yo sabía, mami, pero la mamá quería que me lo dijeras. Como jovencita, al fin, ¿por qué no me dices que me amas, mami? Y dice, tú sabes que te amo, yo deseo oírlo, escucharlo. O sea, a los 25 años doy luz a mi hija y le digo, ¿y por qué usted nunca me dijo que me ama? Y dice, ¿por qué tengo que decirte, tú lo sabes? Digo, yo lo siento, pero quiero escucharlo. Exacto. Porque tengo esta bebé y todos los días, múltiples veces le digo al día a mi hija que la amaba. Entonces empezó a decirme, ok, si quieres escucharlo, te lo voy a decir, I love you, Lucy. Fíjate que eso que acabas de decir es muy importante, yo creo que las madres que nos están escuchando deben tomar nota de esto. A veces nos cuesta, nos involucramos tanto en las actividades que se nos olvida hacer ese alto, ¿no? Y simplemente tomar la carita de nuestros pequeños o de nuestros adolescentes o de nuestros adultos y decirle, te amo, te amo. Es importante, madres, decirlo, es importante. Sentirlo, sí. La generación, yo creo que la generación nuestra, no tuvimos padres muy expresivos, ¿no? Entonces como que, libérense, padres, libérense. Es bien importante. Aunque los chamacos no digan, ay, mami, otra vez, porque los míos dicen cuántas veces me vas a decir que me quieres. Pero les gusta, porque mira, mis hijos, yo tengo uno de 41, 39, 37 y 32. Y a todos, yo, así mismo, como tú dijiste, como yo tomaba sus caritas cuando bebé y le decía, te amo, eres el amor de mi vida a cada uno. Yo, a mi hijo de 41 años, si me está escuchando, me va a agarrar. Yo lo agarro y él dice, hay dos mujeres nada más de las cuales yo me dejo, yo lo aprieto, lo vuelo por el cuello, lo beso, le digo, mi amor, así como yo hago con Monchis, que tengo un hijo adoptado aquí. Y ellos les encanta. Él nunca me dice, ay, ya, no, porque desde pequeño lo acostumbré. Y es una lástima, Edna, porque hay madres que cuando quieren, ya los hijos no quieren, porque no están acostumbrados. Miran y le dicen, ¿y este o esta qué? Pero la de 38 años, la de 39 años, igual, yo la vuelo, la abrazo, la beso. Soy así para no haber sido criada en un ambiente de amor. Pero yo escogí, porque tampoco hay excusa, Edna. Si pasamos una niñez bastante difícil, como la que quizás tú pasaste o yo pasé, ¿verdad? Mi mamá no era cariñosa, mi papá tampoco, pero yo decidí que con mis hijos no iba a ser lo que hicieron conmigo. Y yo entiendo, no es que uno sepa que mami y papi me quieran, uno lo quiere escuchar. Igual que el esposo, que hay esposos que dicen, tú sabes que yo te amo, te quiero. O esposa, tú sabes que yo te amo y te quiero, pero dímelo. No, ojalá te dijeran, tú sabes, a veces te dicen, ¿qué? ¿No estoy viviendo aquí contigo? Tengo 30 años aquí viviendo a tu lado y no es suficiente. Pues no, lo tienen que decir, fíjense. Edna se ha dado cuenta que yo soy extremadamente cariñosa. Yo digo, algún día me va a decir, ya, ya, no seas tan pegajosa, chicas, ya. Eso te ha vuelto a la pegajosa. Enlo, enlo. Tengo que decirlo también. Yo tengo dos varones. Tengo uno de Bilito, que mi Bilito tiene 17 años. Y tengo a Dani, que tiene 12 años. Esos dos son mi vida. Y desde pequeñito, una cosa que sí yo sabía, a la edad, oh my God, de 16, 17 años. Y dije, yo un día quiero ser madre. Eso es lo que yo quería. Yo quería ser madre. Yo no quería necesariamente estar casada, pero yo quería ser madre. Y a mis hijitos, tan pronto los pude tener en mis manos, y sí me casé primero, y no tuve hijos hasta los 23, 26 años. No saliste con tu domingo 7. No, no. No sorpresa. A los 26 años tuve mi primer hijo. ¿A los 20? Sí, 26, a los 26. Y cuando yo pude aguantar a mi Bilito en mis manos, eso fue para mí la belleza. La gloria. No hay forma de describirlo, ¿verdad, Don Ali? Oye, yo poco me muero cuando lo tuve. ¿De felicidad? No, físicamente. Yo tuve problemas teniéndolo a él en el parto. Y eso para mí me dio una pena tremenda, porque lo que yo pensaba era de que no lo iba a criar. Y tanto queriendo ser mamá y pensando que no iba a estar ahí para estar ahí, para caminarlo para la escuela, para verlo crecer, para darle sus besitos, para, y no, de todo. Eso para mí me rompió mi corazón. Pero te digo, a mis hijos, oh my God, no hay nada que yo no haga por ellos. Todos los días, no me importa, el de 17 o el de 12, todos los días, te quiero, te quiero, te quiero, besitos. Y cariño, dame cariño. Es ok, mami, ¿no? Pero somos así. Pero le encanta. Ay, a mi belleza, a mi belleza. Oye, Dolly, bueno, ya te brincaste. Sorry, pero en general a los hijos te van a brincar. Vamos al principio. ¿Cómo fue tu infancia, Dolly? ¿Cómo era Dolly cuando eras niña? ¿Cómo era? ¿Daliera traviesa? No. ¿Sabes qué? Mi mamá era bien fuerte, fuerte conmigo y tengo una hermana y un hermano. Usaba la chancla voladora también. Lo primero que encontrara era. No, mi mamá, yo sé que ella, mami y papi siempre me querían, nos querían a todo. Mi papá era más cariñoso. Era our daddy's little girl, you know, la nenita de papi. ¿Fuiste la mayor? La más pequeña. Oh, la chica. La bebé. Claro, claro. La bebé. ¿De cuántos? Mi hermana tiene cinco años más que yo. Mi hermano es un año más. Son tres. Somos tres. Sí, mi mamá y mi papá nunca nos pusieron en un daycare. Siempre nos, ellos lo que hacían era, papi trabajaba durante el día y mami trabajaba durante la noche para que así nunca tuviéramos que estar en el cuidado de otra persona. La decisión de ellos, mami trabajaba en una factoría, era siempre para lo que digan los nenes, lo que necesitan los nenes. ¿Aquí o en Puerto Rico? Aquí, mayormente. Sí, viví en Puerto Rico desde el 79 al 82. Ok. Por tres años me fascinó. Una de mis memorias que tengo de Puerto Rico era cuando nosotros hicimos nuestra casa. Físicamente, yo me acuerdo sacando la piedra de la arena y cargando los bloques para ayudar a papi con el cemento y hacer la fundación. Y la casa todavía está en existencia. ¡Qué maravilloso! Y es una casa bella. Oye, pero ¿sabes qué? En mi casa nunca hubo problemas. Mami, lo único que sí era esto, como el varón era el varón, el varón, él tenía toda la autoridad y la libertad. La hermana mía y yo, eso era otra historia diferente. Tienes que lavar, a fregar, a planchar, a limpiar los cuartos, a limpiar los baños. Así siempre fue. Así siempre fue. Pero yo, ya, yo era feliz. Yo nunca, gracias a Dios, mami y papi siempre trabajaban. Una cosa que siempre me acordaba, también cuando era pequeña, no sé si te conté a ti esta historia. Todavía nos falta mucho de platicar. Es verdad, es verdad. Un día mi papá trabajaba con un señor, Rivera, que es lo que le decían, Rivera. Y papi le depositaba su dinero y todo. Y era como un club, ¿sabes? Eso era tantos años atrás. Y un día papi llegó a la casa. Y yo me acuerdo que él cogió y puso la bolsa de dinero de las ventas de esa noche. Y la puso toda en la mesa. Y yo me recuerdo viendo todo eso, ¿sabes? Que yo vi todo eso. Digo, ¿de dónde salió ese dinero? Él dice... ¿Te preguntabas? Yo le pregunté a él porque me sorprendió, porque yo nunca había visto tanto dinero. Pero era mucho dinero. Era billete, ¿sabes? Y mucho dinero. Y entonces yo le pregunté. Y mi papá dice, ¿ese es el dinero de mi jefe? ¿sabes? Y a mí me dio pena. Y yo dije, porque papi, tanto que trabajan. Y mami, tanto que trabajan. Y yo creo que papi... ¿Por qué se dieron de nosotros? Pues me dio pena. Porque yo dije, ¿sabes? Yo creo que mi papá siempre ha sido una persona bien honesta y todo. ¿sabes? Guardó todo su dinerito. Y yo creo que nada más lo tenía que mirar para reflexionar, ¿sabes? ¿sabes? A ver, a reflejar su vida en ese entonces. So, eso me acuerdo yo. ¿sabes? Y yo dije, you know, no te preocupes, papi, que un día yo te voy a ayudar a ti. Yo te voy a ayudar en todo lo que pueda para que ustedes estén bien. Y bueno, este es un compromiso que tú haces tan jovencita. ¿Qué pasa más adelante cuando llega la oportunidad de que dices, bueno, ahora sí voy a volar? ¿Qué pensabas? Ay, ¿sabes qué? Mira, Ena y Maribel. Y Luz. Yo tengo muchos sueños. Yo tengo muchos sueños. Yo digo, no hay como una tapa, you know. Yo quiero seguir tratando de ayudar a las personas, no solamente a mi familia. A mis hijos son mi primordial. Para ellos no hay nada que yo no haga. Y yo sé que estaban hablando ahorita de la multitasking, de lo que las cosas, las mujeres que hacen. Oh my God. Yo digo, a veces, mira, si ustedes supieran todo lo que yo hago, you know, yo no sé, you know, a veces ni siquiera duermo porque no tengo tiempo. You know, yo lo que quiero es, Luz, tengo que hacer esto. Y a veces a la una de la mañana estamos hablando, a la una y media de la mañana, Luz, tengo que hacer esto, o le mando e-mail, o correo electrónico. Pero es que tengo muchas, muchas ideas. Yo, personalmente, lo que quiero hacer es ayudar, al ayudar a las personas. Para mí, eso me hace feliz. So, yo quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi papá. Lo más que yo pueda, yo vivo en Puerto Rico. Eso lo tenías claro desde muy joven. Yeah, yo fui a la universidad, originalmente, yo quise ser una arquitecta. Estaba estudiando, estaba yo atendiendo concursos, haciendo de todo un poco, me ganaba premios, me ganaba becas, me dieron hasta una oportunidad de un trabajo en una firm, de una arquitectura, compañía de arquitectura. Y todo estaba bien chévere, pero de momento yo veía que la gente que estaban en la arquitectura, estaban perdiendo su trabajo. Yo dije, no, 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 yo no me voy a graduar de la universidad para después no poder tener un trabajo. Entonces, yo dije, hay que hacer un cambio. Eso me metí en negocios, business, management. Y yo dije, ok, ahora estamos. Yo dije, el mundo está lleno de negocios, o no hay nada que yo no pueda hacer. So, ahí empecé. Eso es un negocio, tras negocio, tras negocio. Y sí te digo, you know, he fracasado mil veces. Claro. He fracasado mil veces. Pero yo, es ok. Yo digo, porque cada fracaso me hace más fuerte. Cada fracaso es una lección nueva. Cada fracaso ya sabe que no lo hagas lo que hiciste, porque por eso no trabajo. Ahora mismo, el reto es uno de mis negocios. Pero, honestamente, me falta mucho para yo decir, estoy donde tengo que estar. Pero le doy la lucha, le hablo a la gente todos los días, le digo lo que hago, y, you know, sigo siendo genuina en lo que quiero hacer. Siempre pensando, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Ahora mismo estoy pasando por un divorcio. Tengo a mis dos hijos, que son mi vida, como he dicho. Ya conseguí un apartamento, si Dios quiere. Va a estar disponible para fin de junio. O te mudas para fin de junio. Sí, si Dios quiere. Ya, vi un apartamento, y es un poquito, honestamente, es un poquito caro. You know, pero yo dije, le dije a Luz, es bello. Y cuando yo entré en ese apartamento, yo sentí una paz. Y lo sentí, y yo dije, ¿sabes qué? A mí no me importa cuánto cueste este apartamento, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer por mis hijos, porque mis hijos se merecen lo mejor. Y si yo estoy aquí, y yo puedo respirar, no hay nada que yo pueda hacer. Que no vaya a ser yo por ellos. Y para estar seguros que ellos estén bien, que ellos estén cómodos, que ellos estén felices. Y siempre con esta energía de ella. Positiva, ¿no? Sí, ese optimismo, ese positivismo. Positivismo, siempre. Porque no importa lo que esté pasando en la vida de ella. Puede ser un tornado, un ciclón, lo que sea. Luz, hola mi amor, belleza, ¿cómo estás? Eso me da tanto amor. Y le digo, dale, ¿y tú? Tómate un momento para ti. Dice, no, ya es ok, todo está bien. Eso inspira tanto en mi alma. A ver, una belleza, porque la conozco por un año nada más. Sí, en abril 11 cumplimos un año. Parece que se conocen hace 20 años. Es la hermana que mami nunca pudo darme. Esa. Pero fíjate, tú dijiste algo muy clave, Luz. Sí necesitas tiempo para ti. Es muy importante. ¿Sabes por qué, Dali? Me estoy enseñando. Me está enseñando. No, Dali, permíteme, porque ellos te necesitan saludable. Y ellos también quieren ver a mamá feliz. Tú eres feliz si ellos son felices. Pero también tú tienes que ser feliz por ti misma. Claro. Porque tú también te lo mereces. Porque has sido no una madre, sino una madre extraordinaria. Y ellos los ven. Y ellos van a ser aún más felices ver que un día tú te desaparezcas con Luz y vayan a las movies, que me imagino que lo habrán hecho. Oh, ya tenemos planes. O vayan a un fin de semana ustedes dos a relajarse. Vayan a Cancún. Ellos van a ser felices. Y un día van todos juntos. Pero sí, yo siempre en los talleres que damos, y también Edna, nosotros le animamos a las madres y a los padres, especialmente los matrimonios, porque tenemos una fundación que es para la familia. Es un proyecto que estamos ahí pariéndolo por cesárea sin anestesia. ¿Verdad? Sin anestesia. Y en una palapa junto al río. Ay, Dios. Agarrada de una piedra. Ay, Dios mío. Apúntenos. Así, ha sido una cosa, algo, pero va a valer la pena porque Edna, cuando me salí un poco del tema, vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver todo lo que hemos logrado y vamos a llorar de alegría, de felicidad. Lo mejor está por verte. Exactamente. Yo lo creo. No me desanimo. Esto es algo, ella es algo, esto es algo que yo admiro de Edna. No importa la circunstancia por la cual ella esté pasando. Yo soy la empalagadora, la pegajosa y ella me brinda una sonrisa, que es la que me motiva a amarla más. Y ella ha pasado, como decimos nosotros, las de Caín. Y tú la ves con una sonrisa positiva, todo. Y eso es lo que me reta a mí. Me tiene una paciencia, Dali, como tú no tienes idea. Me corrige y le agradezco que me corrija. Tú ena es mi luz. Exacto. Tú ena es mi luz. Porque mira, yo llamo a luz y yo puedo llamar a luz 20 veces al día. Y a 20 veces me contesta. Y nos mandamos mensajes. Y anoche mismo, anoche yo, a la una de la mañana, aproximadamente, yo le mandé correo electrónico diciéndole a ella, haciéndome tanto que ella significa para mí, por el amor, la amistad, la paciencia, por querer a mis hijos, por siempre estar ahí. Y eso, ¿sabes qué? Honestamente, yo siempre, y yo sé, yo sé culpable de esto, yo sé que yo siempre me he puesto última en todo lo que hago. Yo siempre me he puesto última. Pero a la misma vez, yo estoy contenta viendo a las otras personas contentas. Claro. Sí. ¿Y eso me ayuda a mí? ¿Somos culpables de todas de eso? Lo que estamos, lo que está pasando en este momento, en esta hora, y es importante que la gente en nuestra audición lo esté viendo y sepa, ¿no? La importancia que tiene la amistad. Una mujer que tiene una amistad, una buena amistad, que te va a apoyar en esas situaciones, que te va a abrir la puerta a la medianoche cuando tú estás muy necesitada, cuando estás llorando. Es decir, en la amistad se da y se recibe, ¿verdad? Es un ir y no es todo dar, dar, dar y no recibir. Claro, claro. Uno necesita en esas dos vías, ¿verdad? Dar y recibir. Entonces, es importante que tú tengas a alguien con quien compartir. Porque sí necesitas, de repente, en esas noches en las que estoy pasando por un divorcio, me siento sola, estoy extrañando algunas situaciones, pero al mismo tiempo quiero llorar porque me recuerdo de las cosas malas. ¿Y a quién se lo digo? A veces uno busca a Dios, pero también necesitas esa voz audible que diga, tranquila, habla, o simplemente, aunque se quede dormida escuchándote. ¿Sabes qué? Lo que me ha ayudado a mí, gracias a Dios, es que Luz se mudó siete minutos de mi casa. ¡Ah! De coincidencia. ¡Qué bueno! ¡Qué coincidencia! ¿Me ayudó? ¿De nuevo lugar o del lugar? Bueno, el nuevo lugar va a ser, honestamente, tres minutos de donde vivo ahora. Y la razón por la cual escogí ese lugar es porque es ahí, pegadito a la escuela de mis hijos. ¡Qué bueno! No quiero cambiar la escuela de mis hijos, quiero estar seguro que ellos estén lo más estable posible. Y es pello, y tiene una piscina, y tiene para hacer barbecue. ¡Este vamos a caer ahí en el summer! ¡Está bien! ¡Va a girar la casa! ¡Housewarming! ¡Oh! Yo digo, voy a tener un freedom party. ¡Un freedom party! ¡Un freedom party! ¡Una fiesta de freedom! El que es suburbio de la mesa. ¿Es en Blumindeo? ¡Oh, Blumindeo! No te sé. Definitivamente, definitivamente. No, es una belleza, es una paz. Y cuando yo, uno de mis hijos no pudo ir a ver al apartamento, y se me lleve al pequeño conmigo, y cuando él entró, él me dice, ¡guau! ¡Qué lindo eso! Y se sintió tan paz. Y yo dije, ok. Ese suspiro. Pero eso es lo que te llena. Sí, porque toda persona merece tener esa paz, esa armonía, ese amor. Y cuando eso no está disponible, y ahí a la, ¿cómo se dice? A la mano. A la mano. Tenemos que buscarlo porque es necesario. Cuando te vi entrar a ese apartamento, y el hijo de ella, Dani, y sentir esa energía, esa paz, esa armonía. El welcome, ¿verdad? ¡Esta es tu casa! Y está vacía, pero qué bienvenida. Pero ahora, chicas, sí. El tiempo se nos va a parar. Sí, ella dijo, ¿verdad? Maribel dijo, horas. Pero no, sí, podemos platicar y platicar, mujeres al fin. Sí, pero no hemos hecho ni una pausa. No, ya, pausa nada con ustedes. Pero la gente está escuchando, está viendo el video en esta hora. Y también queremos ver la parte de empresaria, un poquitito nada más, para darle aliento a esas mujeres que están empezando su negocio. A lo mejor están vendiendo, se han metido algún negocio de multinivel, o tienen alguna idea, quiero hacer moñitos para el pelo. Yo quiero, en fin, hay tantas y tantas ideas. Y hay muchas mujeres que nos están escuchando, varones también, inclusive, quieren echar pa'lante, como dicen ustedes. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ay, mi amor, eso para mí, primero hay que haber una pasión. Sí, honestamente, si quieren hacer ese negocio y quieren que funcione, tienes que creer en lo que estás haciendo. Tienes que también recordarse por qué lo estás haciendo. Es bien importante. Yo hago, todo lo que yo hago es por mis hijos, por el bienestar de ellos, para su futuro, para mis padres, para todas las personas que me rodean que yo pueda ayudar. Pero para, you know, ese es el why, el why. La razón. La razón por la cual es tan importante. Entonces, si no tienes una razón que te hace llorar, esa razón no es suficiente. Tienes que conseguir esa razón que te hace llorar. Y confía en mí, yo he llorado bastantes veces por mi razón. Porque, you know, tienes que tener la pasión. Pero también tienes que rodearte con personas que te apoyan. Tienes que rodearte con personas que creen en ti, que no sean negativos, porque las personas que son negativas, lo que van a hacer es que te van a sacar esa energía que lo que están haciendo es que te están echando para atrás. Y lo que has logrado lo vas a volver a regresar. Exactamente. Pero también cree en ti. Si no crees en ti, no hay nadie que va a creer en ti. Cree en lo que estás haciendo. Cree en la pasión que tienes. Cree en el producto. Yo, personalmente, estoy con el reto del Proyecto 10. Yo soy parte del producto. Yo consumo el producto porque creo en él. Y sé que he ayudado a muchas personas. Eso no hay nada que no puedas hacer. Si lo quieres hacer con ganas, hazlo. No hay nadie que te aguante. Ve con la pasión y corre, 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 corre. Lo único que te digo, corre y no te des por vencida. Y no mire atrás. No mires atrás, es ok. Fracaso, fracaso. Eso no es nada. Fracaso son lecciones. Yo digo, es bueno que fracasen. Es bueno que fracasen. Porque si uno fracasa, lo hace más fuerte. Y no tropezar con la misma piedra. No se da por vencido. No tropezar con la misma piedra. No, claro que no. No se da por vencido. Te hace más fuerte. Mire, por ejemplo, con lo del libro. Nunca me iba a imaginar yo que iba a estar haciendo entrevistas de radio, que iba a salir en la Inc. Magazine, o que íbamos a tantas oportunidades que se han presentado. Nunca lo he hecho. Pero fue una oportunidad que se me ofreció para mí, para Luz. Estoy demasiado agradecida, para Edna, claro. Demasiado agradecida de las oportunidades que se han ofrecido. Yo digo, sigue tu sueño. No te des por vencida. Sigue tu sueño. Sigue soñando. Es lo más bello poder soñar. Y no hay límite. No hay límite. Yo digo, mira, queremos hacer el Lucy Daly Show. Lucy Daly Show. Sí. El Lucy Daly Show. Queremos hacerlo definitivamente. Y después nos entrevistan a nosotras. Claro que sí. Y después también queremos hacer los talleres para las mujeres, para empoderar a las mujeres, porque la mujer, la voz de la mujer se tiene que oír. Claro. Y hay muchas oportunidades que la mujer desafortunadamente no coge, porque siempre está pendiente. Ya vamos a cuidar a los hijos, vamos a cuidar la casa, vamos a cuidar al esposo, vamos a hacer el trabajo. ¿Sabes qué? Yo lo hago todo y con gusto. No lo haré perfecto, pero lo disfruto. Exacto. Y lo haces con pasión. Lo hago con pasión. La pasión tiene que estar ahí. Luz Marie, ¿tu consejo? Consejo. Para las empresarias. Que no, que no se detengan, que tengan fe en sí mismas, porque ella me ha ayudado a mí en este año pasado a tener fe en mí misma. Sea por cómo me criaron o no sé, que nadie en mi familia había ido a colegio, nadie tiene empresa, pero no, no podemos detenernos, tenemos que ser fuertes y apasionados en lo que tenemos que hacer, en lo que vamos a hacer. La empresa mía, no pensé, no soñé, no anhelé en tener una empresa, pero sí se me hizo realidad por mi propia historia. Teniendo 20 años de cajas almacenadas en el sótano, y un divorcio de un marido alcohólico, y con dos hijos, teenagers, sin saber a dónde iba, con un trabajo de medio tiempo, y sin tener dinero, y sin saber a dónde voy, qué voy a hacer, me meto en el sótano y veo tantas cajas, las rodillas se me pusieron como gelatina, y me caigo al piso y miro, y esa desesperación, esa ansiedad, esa depresión que le da a uno sin saber a dónde uno va a ir, pero uno sabe que tiene que hacerlo, con un suspiro uno, y uno reza, uno hace lo que tiene que hacer, y después que uno sabe lo que uno quiere en el futuro, no se tiene que saber cómo va a llegar uno a esa etapa, uno sabe que sí va a llegar, y que sí, seguro que sí, y de noche a la mañana, Diosito, el universo, no sé de dónde vinieron tantas personas, a mi alcance a ayudarme, tú no estabas porque no te conocía todavía, pero si no ahí estuvieras, y esa es la empresa que creé, porque como me di de cuenta que hay una frase que dice, que lo creeré cuando lo vea, pues no, hay que verlo para creerlo, y entonces pues yo vi, vi mi futuro, vi a mis hijos, vi a mi hija en el colegio, vi a mis hijos y yo bien saludables, y de noche a la mañana empezaron a llegar dinero, no te voy a decir porque yo recé, y un cliente recomendó a otro cliente, y ahora ayudo a clientes a desalojar, es desalojar sus enredores, y también ayudarse a sí mismo, porque físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo está conectado, y cuando tenemos clutter, ¿cómo se dice? baratijas y cosas amontonadas, eso es que en nuestra mente, en nuestro ser, tenemos tantas cosas que no hemos solucionado, que no hemos sanado, porque en la vida pasan cosas, pero tenemos que saber que sí se puede lograr mirar al fin, entonces fue como vi, y la experiencia que tuve yo misma, y lo que sentí yo en el alma, sabiendo que hay personas ayudándome, que el futuro va a ser positivo y maravilloso, y el dinero empezó, y el trabajo empezó, y ahí creé mi empresa, eso sí, yo pude, anhelo la pasión para ayudar a otros a poder hacerlo, y tengo unos clientes y unas historias que, como dice ella, la pasión para ayudar a una persona, eso es lo que, ahí tienes un libro, ahí tienes un libro, tengo unos cuantos, unos cuantos, pero es la pasión, el amor, pero fíjate, entonces, tu negocio, perdón, que muchas preguntas tenemos, y haciendo énfasis a lo que estabas diciendo, hay gente que dice, yo tengo que verlo para creerlo, pero también yo lo uso de esta forma, si yo creo, lo veré, seguro, entonces, cuando tú crees en ti misma, tú lo vas a lograr, y lo vas a ver, enna, definitivamente, oye, por ejemplo, en esta lección también volvemos, es decir, la circunstancia por la que estabas pasando, es la que te abre una visión, para decir, esto puede funcionar, entonces, las circunstancias a veces en las que uno está, que dices, ¿cómo voy a salir de aquí? Eso también te ayuda, y te impulsa, para ir adelante, la verdad es que, chicas, esto, ya se acabó, sé que con ustedes hay mucho más, vamos a entrar en el libro, vamos a, quiero, es un detallito, es un detallito, nada más, que nosotras queremos darle a ustedes, ¿sabes qué? Cuando el diamante, es encontrado en la mina de diamante, es simplemente feo, no tiene forma, pero para que un diamante sea perfectamente cortado, en todas sus facetas, tiene que pasar por un procedimiento violento, primero limpiarlo, porque como están las minas de carbón, es negro, entonces tiene que empezar a limpiarlo, y pasar por un procedimiento de fuego, de ser cortado, para llegar a su máxima perfección, y a brillar, esto claro, no es un diamante de verdad, pero ustedes son dos diamantes, verdad, que quiero que, con mucho amor, Edna y yo le queremos entregar a ustedes, que cada, cada vez que ustedes vean esto, ustedes vean, lo logré, estoy brillando, y también voy a hacer la luz para muchos, que voy a brillar para otros, y quién sabe, si sus futuros príncipes, le van a regalar un diamante, más o menos, el próximo hombre, un brillante, aquí, cómo se ve, cómo se ve, maravilloso, ¿verdad que sí? Ok, let me put it out there, si a ustedes les gustó Dolly, o Luz Marie, anótense, ya saben, un diamante de ese tamaño, belleza, mil gracias, así sin compromiso, mil gracias, mil gracias, sí, y aquí ya se están anotando, apunten, perdón, qué belleza, gracias, mil gracias, ¿por qué no nos invitan al evento, de la presentación del libro? por favor, el jueves que viene, mayo 21, a las 5 y media, hasta las 8 y media, en el Meadows Club, tenemos, más de 500 personas, ya están registradas, para ver, el lanzamiento, del libro, Today's Inspired Latina, 26 latinas, 26 latinas, increíble, estoy tan contenta, no, no puedo creer, que esto está pasando, estamos como flotando, en el aire, como angelitas, Jackie me dijo, yo voy a hacer la próxima, en su segundo libro, así que, no, chévere, chévere, no, definitivamente, qué lindo, sabes que, esto ha sido tremenda, oportunidad, y nos ha ayudado, y personalmente, es algo que yo siempre he querido hacer, yo siempre, hace años, he pensado escribir un libro, y yo digo, yo digo, ok, aquí está, otra meta, otra meta, y yo soy una, que Luz lo sabe, cuando yo digo, yo voy a hacer algo, yo me tiro, y después yo digo, espérate, yo no sé nadar, yo no sé nadar, es ok, yo consigo, es la fe, siempre habrá alguien, que te tiene un salvavidas, hay fe, claro, Dios está muy interesado, en que todas nosotras, alcancemos, porque para eso nos diseñó, tenemos propósito de vida, y lo único que estamos haciendo, es con todo eso, que él puso en nosotros, pues lo tenemos que manifestar, porque en la tumba no sirve, energía positiva siempre, y es lo que nos inculca para atrás, así es, chicas, fue un placer tenerlas aquí, gracias, nos queremos, que podemos seguir hablando, por días, por días, no queremos despedirnos, pero lamentablemente, el programa Platiquemos, ha llegado a su fin, no final, pero su fin, del día de hoy, por hoy, por esta semana, así que, besitos, las quiero mucho, las admiro, y gracias por estar con nosotras, en este, el programa de ustedes, Platiquemos, Platiquemos, pues bueno, a ustedes los esperamos, el próximo martes, recuerde, de doce y media, a una y media de la tarde, perdón, miércoles, ya lo cambiamos, miércoles, 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 todos los días, todos los días, pero mientras tanto, nos vemos, tenemos una cita con usted, pásenla muy bien, Dios les bendiga, y recuerda que, lo mejor, aún está por verse, chao, perfecto, bye,